Bueno, segundo bloque en la mañana de Conectados y como te lo anticipábamos más tempranito, la época estival en la que uno sale, disfruta de las actividades del aire libre, puede estar en la pileta, disfrutando de los ríos, pero también esta época que puede ser muy bonita, trae aparejadas muchas consecuencias, producto de estas altas temperaturas. Por eso estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de salud, el doctor Javier Ocanto, para hablar un poquito de esto. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, Lucia, buenos días, ¿cómo estás en el programa? Bueno, pensábamos, te agradecemos, pensábamos con estas temperaturas, con estas altísimas temperaturas, utilizamos mucho la expresión, uy, me está por dar un golpe de calor, pero realmente no lo es. ¿De qué se trata puntualmente el golpe de calor y cómo lo detectamos? Bien, bueno, la verdad que lo felicito por la iniciativa de plantear el tema, porque en esta época especialmente es muy importante tocarlo para que la gente tome las medidas de prevención en relación al tema del golpe de calor. El golpe de calor es una situación en donde el organismo se ve afectado por la exposición prolongada a una temperatura superior a la, digamos, aceptada, ¿no? Esto normalmente ocurre cuando uno se expone en horarios en donde el sol cae perpendicularmente, donde la temperatura pasa por encima de los 35 grados o 33 grados, y afecta al organismo que está expuesto, provocando sintomatología como cefalea, mareos, náuseas, decaimiento, hasta incluso la pérdida de conocimiento o desmaso, ¿no? Y producto de la deshidratación a la que se ve expuesto por estas altas temperaturas. Doctor, ¿cómo detectamos que estamos sufriendo estos síntomas y evitar tener ese golpe de calor, llegar a ese estado de descomposición del cuerpo? Está bien. Acá lo más importante, digamos, en el tema del golpe de calor es uno presumir, es decir, cuando uno sabe que está expuesto a una situación de esta, es decir, descomposición al sol continuo realizando actividad física desde las 11 de la mañana hasta las, entre las 11, 10 y media, 11 de la mañana, hasta las 16 horas, uno sabe que estando expuesto en esos horarios tiene la posibilidad de sufrir un golpe de calor. Entonces, de ahí se reentra en la primera medida que es tratar de evitar la exposición al sol a las altas temperaturas en estos horarios, o de permanecer en lugares poco ventilados con calor, con mucha temperatura o con sofocasio. Hay eventos que no podemos evitar, por ejemplo, hablábamos recién y vemos el movimiento en la zona céntrica porque la gente ha venido a cobrar, por ejemplo, ya tenemos más de 33 grados y la gente que está allí expuesta al aire libre está también expuesta a un posible golpe de calor. Sí, sí, efectivamente. Hay situaciones como las que estás planteando o cuestiones laborales que impiden que uno pueda estar al cubierto de una sombra, ¿no? Pero entonces hay otras medidas. Primero que todo, uno tener en mente que si trabaja o está en estas condiciones de exposición al calor, puede sufrir un golpe de calor. Primera cosa es tenerlo en mente, tener una cabeza. Entonces, de ahí tomar otras medidas que pueden ayudar a disminuir el impacto de la temperatura, como es la hidratación contigua, es decir, la ingesta de líquido, especialmente de agua o de jugo de fruta, permanente. No esperar a que uno tenga sed, sino tener una botellita en la mano e ir tomando en la cola del banco o en el trabajo que nos toque realizar. Es decir, una botellita de agua o de jugo para poder hidratarnos permanentemente. Evitando las bebidas muy azucaradas o las bebidas alcohólicas, porque si bien son líquidos, pero favorecen la deshidratación también, esas bebidas muy azucaradas o las bebidas alcohólicas. O sea, evitar la gaseosa, la coca, ese tipo de gaseosa. Todas las bebidas que tienen mucho azucar no ayudan a la hidratación como lo hace el agua o como los jugos naturales de fruta. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es una de las medidas que uno sabe que no va a poder evitar la exposición. La otra cuestión es vestirse con ropa clara y amplia, ¿no? Evitar los colores oscuros que chupan, que absorben el calor. Y la utilización de jugos de cabezas, de gorros, sombreros, sombrillas, paraguas, lo que sea para tratar de evitar los rabios del sol. De esa manera tratar de disminuir el riesgo de insolación, ¿no? Bien. Sabemos que hay franjas etarias a las que afecta más el calor que a otras. ¿Nos puede recordar cuáles son? Sí. Sí, efectivamente. Los que están más expuestos a subir las consecuencias de estas altas temperaturas son los extremos de la vida. Es decir, los niñitos o los niños y las personas de edad, los adultos mayores. Entonces, que eso por ahí lo estamos viendo en la cola del banco, los abuelitos, haciendo entonces los mismos abuelos, pero especialmente el resto de la familia, aportan y suman en esto de prevenir, porque son organismos que tienen una menor capacidad de adaptación y entonces son más vulnerables a los efectos del calor y el golpe de calor, ¿no es cierto? Rápidamente se deshidratan y aparecen las consecuencias, ¿no? Nos contaba Javier que estás realizando actividades allí en el balneario municipal con los chicos de la escuela de verano, que me imagino que también les brindás todas estas recomendaciones. Sí, este año estamos, digamos, trabajando con los profes y con el área de deporte, con Rubén Iriachi y con todo el equipo de la Secretaría de Salud en la prevención, en la capacitación tanto de los docentes como de la educación de los chicos en distintas temáticas, desde el tema este, por ejemplo, el golpe de calor o lo de la reanimación de río pulmonar o el mosquitos, el dengue, el psique, todas estas cosas, aprovechamos, digamos, para también ir transmitiendo, ir a las nuevas generaciones todas las medidas de prevención y, bueno, de esta manera, el testar cambia la realidad que tenemos trabajando con los niños, que me parece que son las herramientas, digamos, más importantes para lograr objetivos o modificaciones de conducta a largo plazo. Ahí también tocamos temas como los alacranes, la vibra, qué hacer, qué no hacer, cómo tratar de evitar la situación de esta, o hacer una situación de un accidente o pívico con alguno de estos animales, qué hacer y qué no hacer. Y, bueno, estamos completando las fichas médicas en esto de las fichas médicas que siempre se nos plantea históricamente como un problema dos días antes de que comiencen las clases. Entonces, estamos haciendo acciones para ver si podemos completar, aprovechando. Sí, bien, lo hemos hecho en los otros años, pero por ahí hemos tenido los resultados esperados en el mes de enero y primera quincena de febrero. Entonces, este año hemos salido nosotros a buscar, por ejemplo, a los aliados y entonces ahí hemos ido completando las fichas médicas. Bueno, son acciones que realmente me parecen muy importantes y realmente son muy agradables porque estamos trabajando sobre la salud y no sobre la enfermedad. Eso es lo más importante que creo que desde que asumiste esta gestión haces hincapié en esto, ¿no? La importancia de la educación, de la prevención para evitar complicaciones en la salud. Javi, ¿y me dabas pie recién también? Te voy a pedir un favor como para escucharte un poquitito mejor porque suena como con algún retorno, con un eco. Tu voz, si nos tenés en altavoz. ¿Qué? ¿Con el altavoz? No, 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 no. No estoy en altavoz. Ah, bueno, no. Entonces... En cambio de ambiente. A ver, dale. ¿Mejor ahí? Ahí está un poquito mejor, sí, sí. Javi, ¿me dabas pie recién por el tema de los alacranes y las víboras? Hay vecinos que nos han manifestado la aparición de alacranes en sus hogares y creo que de año a año vamos olvidando también las recomendaciones, cuál es el alacrán que no es peligroso, el que es venenoso, cómo reconocerlo, cómo evitamos que ingrese a nuestros hogares. Bueno, sí, en esta época de estival, digamos, con el tema del aumento de las temperaturas, comienzan a proliferar una serie de animales, entre ellos los alacranes. Un poco por eso fue la campaña de descacharización que habíamos realizado semanas atrás, un poco para trabajar con el tema del mosquito, del cinque y del dengue, pero también eliminando todas las basuras que podrían ser el alojamiento o la anidación de este tipo de animales. Víboras, alacranes, ratas, tratando un poco de adelantarnos. No obstante, contra la biología, digamos, no podemos, y bueno, estamos en época de proliferación de alacranes, ¿no? Y, este, sí, hay un aumento de las denuncias o de los informes que llegan al área del medio ambiente de la presencia de estos animales. No tengo registro aún del número de accidentes por picadura de alacrán en el hospital. No he escuchado realmente mucho, pero la verdad es que no tengo los números, de manera que no puedo emitir opinión sobre eso. De todas maneras, bueno, lo que me planteabas vos es la cuestión esta de diferenciar cuál es el alacrán más ponzoñoso y al menos ponzoñoso. Digamos, el más peligroso es aquel alacrán que la gente puede identificar en el lomo del animal como unas líneas más oscuras, ¿sí? Normalmente son una línea central en el lomo más oscura y después vienen dos líneas color café un poquito más clara y lateralmente otra vez dos líneas oscuras. Las tonalidades varían, pero esencialmente lo que por ahí hay que fijarse o marcar la diferencia entre una alacrán que tenga el lomo completamente parejo, homogéneo, con este otro que tiene el lomo con estas rayas a distintas tonalidades, ¿sí? Bien. Esa es una de las diferencias. El malo, por llamarlo de alguna manera, o el más malo es el que tiene las rayas en el lomo. El menos malo es el que tiene el lomo liso. La otra diferencia hay que buscarla a nivel de los brazos. El más malo tiene los brazos como flacos y largos. Yo no estoy viendo las imágenes, pero no sé si se pueden apreciar las imágenes que seguramente están pasando. Sí, sí. Son los bracitos más delgados, más flacos y más largos, a diferencia del que es menos malo, en donde tiene los bracitos como los músculos de Popeye, ¿sí? Vos no sé si sos de la época de Popeye, pero bueno. Como que no. Ah, bueno, bueno, está bien. Tiene como los bracitos más musculosos. Ese es el menos malo. El flaco, el que tiene los brazos flacos, el más malo, ¿sí? Ahí lo estábamos viendo en comparación. Incluso, Dani, si podés volver a la fotito anterior, o sea, el de arriba es el menos malo y el de abajo, que tiene hasta incluso como la uña más larga, ese sí es el más ponzoñoso, para usar bien la palabra como venís haciendo referencia a vos. Exactamente. Y la otra diferencia radica en la cola, en la punta, en el extremo de la cola, en el extremo caudal del animal, el alacrán menos ponzoñoso tiene una sola púa, una sola punta. En cambio, el alacrán más ponzoñoso tiene una púa, una punta más larga, y una pequeña que se le opone al frente. Yo no sé si la imagen se puede diferenciar de eso, pero la diferencia es esa. Es decir, en la cola, el mano tiene dos puntas. Bien, Javier, de todos modos, en el momento que uno ve una alacrán, no sé si se detiene mucho a ver estas cualidades que las diferencian. Sí nos agarra mucho miedo, el desconocimiento. ¿Cuáles son los síntomas para reconocer una picadura de alacrán? Porque hacíamos referencia también hace un ratito de que por ahí estamos durmiendo cuando nos ha picado, o no lo vimos, no nos dio tiempo a ver qué tipo de insecto fue el que nos causó una picadura. ¿Cómo reconocer los síntomas y qué tenemos que hacer ante una picadura de alacrán? Bien, bueno, efectivamente, como bien dijiste vos, pasa que a la gente por ahí le gusta saber cuál es el bueno y cuál es el malo. En realidad no es el malo. Por supuesto. Pero, más allá o independientemente del tipo de alacrán que sea, lo primero que tenemos que hacer es prevenir, tratar de que el bicho este no esté en nuestra casa o en nuestro patio. Este animal tiene actividad principalmente nocturna. Entonces, tenemos picaduras cuando uno se levanta al baño descalzo porque el bicho está caminando en la pieza. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. El animal este anda principalmente de noche. Y de día, cuando empieza a aclarar, el animal busca desconderse. Y entonces, ¿qué busca? Busca en lugares oscuros. Entonces, se mete, por ejemplo, dentro del calzado, dentro de la zapatilla, dentro del zapato. Por eso es importante revisarlo antes de que colocarse. ¿Sí? O se esconde, por ejemplo, hemos tenido en el trapo de piso, que está tirado en el suero, la señora cuando a la mañana siguiente va a buscarlo para limpiar, para estrujarlo, lo que sea, lo mismo en la rejilla de la cocina. Y hemos tenido varios accidentes por esto. Alzan la rejilla y cuando aprietan, ahí sienten el pinchazo. ¿Sí? Entonces, decía, este es de hábito nocturno. Durante el día busca esconderse en estos lugares que hay que tener cuidado cuando uno utiliza los trapos y demás. ¿Por qué anda de noche? Anda cazando cucarachas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que también eliminar son las cucarachas. Las cucarachas viven dentro de los caños de desagüe, dentro de las cloacas. Entonces, lo que tenemos que hacer es bloquear la salida de las cucarachas y de los alacranes de adentro de la cañería, poniendo una tela mosquitera por debajo de la rejilla que tapa el resumidero. ¿Soy claro? ¿Se entiende? Bien, tanto del baño como de la cocina, de los resumideros que hayan en la casa, digamos. De todos los resumideros que hayan en la casa, incluso de por ahí los resumideros que hayan en el patio, ¿no? Porque hay desagües que también están en el patio y también hay que cubrirlos. Entonces, matan las cucarachas que hay en las cámaras de inspección o las cámaras sépticas, ¿sí? Quitándole el alimento, desalentamos la presencia de la naca. Claro. Bueno. ¿Y qué hacemos el caso? Ah, perdón, perdón, sí. Sí, dos cositas más en relación a la prevención. Decime. La utilización de telas mosquiteras en las aberturas, ¿sí? Porque a veces entran del patio o entran de afuera hacia dentro de la habitación de la casa. Y la otra es tratar de no tener o no tener las camas pegadas contra la pared porque el alacrán se sube por la pared y se va a la cama. Ahí. Y tratar de no tener las sábanas o cubricamas colgando hasta el piso porque el alacrán se trepa por ahí y se va a la cama, ¿sí? Y entonces ahí es donde se producen los accidentes no poco frecuentes de las picaduras en la cama. Vos me preguntabas recién cómo nos damos cuenta. Bueno, la picadura del alacrán no pasa desapercibida, ¿sí? Hay que tener mucha atención cuando un bebé se despierta de noche o un niño se despierta de noche gritando porque le duele algo. Busquen entre las sábanas para tratar de confirmar o de descartar la presencia del alacrán entre las sábanas, ¿sí? La picadura es muy dolorosa, enseguida el miembro afectado, las piernas, el brazo, lo que sea, se pone rojo, caliente y duele. No da mucho lugar a dudas, ¿sí? Hay que tratar de buscarlo al animal para poder, de ser posible, cazarlo con un frasquito o con algo. No meterle un chancletazo que lo deforma completamente, ¿no? Porque eso nos pasa. Por ahí nos llegan a la guardia del hospital con algunos alacranes que no podemos diferenciar cuál de los dos alacrán es porque está muy desarmado por el golpe que le dieron, ¿sí? Entonces, con toda la medida de precaución, tratar de meterlo en un frasco y de llevarlo a la guardia. Claro, claro. Inmediatamente ir al médico porque también pican animales, ¿no? Ha habido muchos casos de animales fallecidos o con grandes picaduras también que han perdido algunos de sus miembros, sobre todo el hocico, ¿no? Que el animal va a olfatear y es picado también. Sí, sí. Obviamente todos los mamíferos estamos expuestos a la picadura. El alacrán se defiende de esta manera. Y un perro, un gato que vaya a molestarlo, por decirlo de alguna forma, puede surgir tranquilamente. Y es como, digamos, es grave en los animales, al igual que en los niños, porque el alacrán le pone el veneno, digamos, en un volumen de distribución, en un cuerpo chico. Es decir, por eso son más graves las picaduras en los niños que en los adultos. Porque en los adultos el volumen, el peso, la masa corporal es mucho mayor en la que se distribuye todo el veneno en relación a la de un niño que a lo mejor tiene 10 kilos, 12 kilos, o un perro que también tiene ese peso. Y entonces el veneno es más poderoso o produce más daño. Javier, una vecina me comentaba ayer que se iba a comprar algún veneno para atacar a los alacranes. ¿La recomendación sería esa o el veneno a las cucarachas? Mirá, claro, en realidad porque mucha gente pregunta con el tema de los alacranes, doctor, y no los van a ir a fumigar. En realidad, los venenos que nosotros podemos usar en una casa de familia para fumigar, por ejemplo, los mosquitos y todo eso, al alacrán no le hace mucho. Además, teniendo en cuenta que el alacrán está de noche dando vuelta, durante el día, cuando en el caso de que uno fuera a fumigar, que no se hace, el alacrán está metido dentro del caño, entonces el veneno no le afecta. O sea, atacar a su alimento sería. Claro, exactamente. Lo que sí hay que combatir es a las cucarachas. Y tomar todas estas medidas de prevención, de la tela mosquitera, de la cama separada, que el cubre cama no toque el piso, de cuidar y de controlar antes de ponerse el calzado, de revisar la cama, cuando uno la atiende, de extenderla completamente, sacudir la sábana y después volver a atender la cama. En fin, todas estas cosas que parecen pequeñas, son las que nos van a ayudar a evitar un accidente o un mal rato. Bien, Javier, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dispuesto para aclararnos todo esto, porque realmente por ahí hay dudas que parecen hasta obvias, como hacía referencia vos, y que realmente todos necesitábamos refrescar. Así que, bueno, te agradecemos todo el tiempo que nos has brindado para esta nota y, bueno, esperando que le haya llegado a muchísima gente, también con respecto tanto a los golpes de calor, como a todos los insectos que proliferan también en esta época estival. Bueno, no, el agradecido soy yo porque me das la oportunidad de poder llegar a mucha gente con estas medidas y tratando de evitar, digamos, las consecuencias de estos problemas como son el golpe de calor y las picaduras de los animales. Si me permitís un segundo, quiero insistir por este medio del tema de las fichas médicas, que por favor la gente vaya a los dispensarios, al dispensario de su barrio, que saque los turnos correspondientes para que hagamos las fichas médicas a un tiempo, porque si no después vienen los apurones y que no me dejan entrar el chico a la escuela y el problema, y todos quieren el último día hacer la ficha médica y realmente es imposible. La ficha médica hay que hacerla bien hecha porque es una herramienta que a nosotros nos permite detectar el niño que le faltan las vacunas, el niño que tiene la boca en mal estado, el niño que no ve. Es increíble la cantidad de chicos que estamos detectando con disminución de la agudeza visual. Y cuando se hacen esas fichas médicas, digamos, a las apuradas, muchas veces no se hace a conciencia. Entonces, y esto también es mea culpa, entonces por eso es que yo le pido a los padres que por favor se arrimen a los dispensarios con tiempo, no esperen el último día, para que podamos hacer las cosas bien hechas. Te agradezco mucho, Javier, ojalá que así sea, y te dejamos volver al balneario con los chicos de la escuela de verano. Bueno, dale, Lucía, muchas gracias y que tengan buen día. Gracias a vos, Javier, a cuidarse de los golpes de calor, doctor. Sí, señor.